¡Feliz aniversario Ana Leticia, Cortés Aguilar! ¡Feliz aniversario! Solamente quería desearte feliz aniversario amor mío y quiero que sepas que te amo. Gracias por cada momento que nos ha brindado. Gracias por ayudarnos a construir juntos una familia o un hogar. Gracias. Te amo. ¡Feliz aniversario Ana Leticia, Cortés Aguilar! ¡Feliz aniversario! Lo que hacemos aquí y me tomas de la mano sin saber exactamente que lo quieres así. Solamente quería desearte feliz aniversario amor mío y quiero que sepas que te amo. Gracias por cada momento que nos ha brindado. Gracias por ayudarnos a construir juntos una familia o un hogar. Gracias. Te amo. ¡Feliz aniversario Ana Leticia, Cortés Aguilar! ¡Feliz aniversario! Solamente quería desearte feliz aniversario amor mío y quiero que sepas que te amo. ¡Feliz aniversario Ana Leticia, Cortés Aguilar! Gracias por cada momento que nos ha brindado. Gracias por ayudarnos a construir juntos una familia o un hogar. Gracias por ayudarnos a construir juntos una familia o un hogar. ¡Feliz aniversario Ana Leticia, Cortés Aguilar! ¡Feliz aniversario Ana Leticia, Cortés Aguilar! Gracias mi hermosa princesa, por un aniversario más, tanto como novios, para que va, como ni de hombre diga, no me esté pipiendo diga, como mi amado, mi mal fe yo diga, soy una niña, no póngaselo, póngaselo, gracias, así habla uno, gracias por darme una hija maravillosa, gracias por darme esa alegría, la tiene lo que hiciera ese señor, tú y mi hija, son la familia, ya no habla, que Dios preparó para mí, bruto, habla, yo sé que todos nuestros amigos también nos desean felicidad, muchas gracias a todos. Gracias.